Música 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 Tú pecamos Es la confianza De vida eterna De redención Música 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 En tu hermana mesa del Señor, los abogados de la verdad, en las dos en la sala de Dios. Si la hacemos a que Él, que es la que siempre está, por las vueltas en la mañana. Mi destino, por las vueltas en la mañana, es la que siempre está, por las vueltas en la mañana. Amén. 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 Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuando nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu cuerpo de manera que estos monjes sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único ruso se entregó a sí mismo en nuestra mano para ser lavado la cruz pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaban el signo indelible de tu adiós quiso celebrar la paz con los oficinos mientras cenaba con ellos tomó el pan dando gracias a su bendito lo partió y se lo vio diciendo tómenlo y tomen todos de él porque esto es mi cuerpo que se le entregaba a usted igualmente después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí con su sangre de la mano de la cruz tomó el cárcel lleno del fruto de la vida y de nuevo le dio gracias y lo pasó a sus amigos lo decían tómenlo y vengan todos de él porque este es el cárcel del sangre sangre de la alianza muy eterna que será derramada por ustedes y por muchos para que perdamos los pecados agradecimos y condenos a mí este es el sacramente de nuestra fe que seamos muertes y logramos los pecados y el Señor así pues a las hermos y el demonio de Jesucristo nuestra paz y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno de ofrecer un Dios fiel y verdadero la víctima que le dure gracias a los hombres mira con amor Padre y de bondad a quienes llamas a unirse a ti y con ustedes que participando del único sacrificio de Cristo formen con la fuerza del Cristo Santo un solo pueblo en el que no haya ninguna dimisión guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Santo Padre el Papa Francisco con nuestro arzobispo Balmazar Torres su auxiliar Luis Enrique que preside la celebración eucarista ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos encontremos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los hijos de los hijos Amén fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre que estáis en el cielo santo que grado sea el nombre vengan a su voto de su reino háganse su voluntad de la tierra como el cielo danos todos en su hogar y la vida perdónenme nuestras ofensas como también nosotros nos atrevemos los malos sobre mis ofensas no nos atrevemos a la creación y no nos atrevemos nada líbranos de todos los males Señor y concedos la paz en nuestros días para que ayudamos con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perteneciación mientras esperábamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste en tus apóstoles la paz les tengo mi paz de todo no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe en la iglesia conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reina en los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre como todos ustedes como hermanos nos vamos particularmente el saludo de la paz el saludo de los siglos que quita el pecado del mundo de piedad en nosotros de piedad en nosotros poderos de Dios que quita el pecado del mundo de piedad en nosotros de piedad en nosotros de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz hermanos este es Jesucristo el pecado de Dios que quita el pecado del mundo de chozo nos invitamos a la cena del Señor que el cura y la fama de Cristo nos guarden para la vida eterna amén y la fama No, no. 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 No, no.